De la mano de la Escuela del Agua, el conocimiento de aguas andinas y el rigor técnico de la Universidad Politécnica de Cataluña, nace el primer Máster en Tecnología y Gestión del Agua en Chile. Un programa de desarrollo dirigido a los actuales y futuros trabajadores del mundo del agua, con la participación del mejor equipo docente formado por relatores provenientes del ámbito universitario investigador así como expertos y directivos del sector del agua. El Máster cuenta con un tratamiento didáctico único e innovador que brinda una experiencia basada en desafíos profesionales, favoreciendo el aprendizaje activo y aplicable a la actividad profesional. Los contenidos se trabajan en un aula presencial y en un entorno virtual con formatos innovadores de entretenimientos como programas de radio y televisión o revistas y manuales anotados, dando respuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. Máster en Tecnología y Gestión del Agua, la respuesta de la Escuela del Agua Chile a los nuevos desafíos del sector.